vamos a hacer un video hola hola amigos buenas noches soy Paco Santín compañía de Mau venimos hoy aquí por las pies del tren hacia lo que es el puente de los gringos la meta esta bien cabrón ya es tarde y pues vengo en busca de un amigo que vengo a traerle unas cobijas unas sábanas unas colchas más bien a ver si lo veo y sirve que pues vemos que nos encontramos por acá así rápido 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 es primera vez que viene Mauricio conmigo aquí ya he venido varias veces ustedes ya han visto los videos pues con los miembros anteriores ahorita lo que queremos es nomás entregar esto esta caja y ya nos regresamos hoy es martes y realmente Dios mañana miércoles tenemos una exploración en la barca Jalisco totalmente en vivo amigos para que no se la pierdan mañana este video lo voy a subir al rato a mi canal para que ustedes lo vean y ya mañana pues en vivo totalmente ya en la barca en una casa que se llama la casa de los mangos vean ahí está vamos a ver si está manzano que le traigo unas cosas a manzano si no pues ahí se las voy a dejar porque dejamos la moto acá atrás hasta una una pinche una fogata hola manzano manzano asomate ¿eres manzano o no? a ver si le sirven unas pinches colchitas ay hijo de la perga espérame ¿juguetes? no juguetes cabrón como juguetes ahí está manzano pues dásela una patria y otra para el esto ya es cosas mías sabanita si mañana vengo wey ¿no crees que me regales por noche? no traigo cabrón no te dejamos que pues manzano no nos asusten cabrones pues somos nosotros casi es onda porque hazme cuenta que no tengo chatarra federal ¿tienes que? chatarra atorada chatarra atorada ¿tienes que? ¿tienes que? ¿tienes que? si nomás se luce para acá porque no viene madre ah no entonces no a ver aguanten gracias es que traigo ahí cosas ahí estamos amigos ven ya esta caja la voy a tirar acá no hagan eso amigos lo que acabo de hacer no lo hagan no lo hagan si te quieres tomar el puente no mejor no no está pendiente ya está ahí mira ¿quieres ir? no no pues ya estamos ¿quieres ir o qué? hoy ya estamos allá pero ya me cansé pero estoy caminando en la piedra si se cansa caminando en la piedra ah si mira camina por aquí por los durmientes ven vente por aquí una pistola ay 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 un garrotazo ay cabrón imagínense amigos está aquí como a unos 150 metros la curva del tren si aquí ahorita nos agarrar el tren pues tenemos que bajar hasta acá no hay de otra o acá pues se siente cabrón pero lo bueno es que no viene porque están los semáforos ahí están en rojo y se ponen verde y se ponen vergue jeje no no se ponen verde cuando se ponen verde vienen como a 50 kilómetros de aquí de retirar perdonen amigos perdonen si se me mueve mucho el teléfono lo que pasa es que no me traje el estabilizador en realidad no veníamos a explorar veníamos nada más a entregar las sábanas y a darles un poquito de dinero cuando ustedes quieran colaborar con ellos nada más avísenme y nosotros pasamos a recoger ropa comida y así por ejemplo sopa de maruchano agua embotellada y neta que eso se lo saliviana un chingo sale pues amigos ya le voy a cortar somos Mauricio aquí está mi Mau y Paco Santino ahí estamos amigos hasta pronto aquí está mi Mauro aquí está mi Mauro aquí está mi Mauro